Buenas tardes, un jueves más volvemos por un lado la editora regional de Extremadura, yo soy Luis Saez, su director actual, que depende, como todo el mundo sabe, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, y gracias a UPEX mantenemos nuestro programa con la Escuela de Letras de Extremadura. Para nosotros participar en la Escuela de Letras es una de las oportunidades más a propósito para difundir la literatura en Extremadura, pero también para proyectar el talento de aquellos que ahora mismo se hayan planteado alguna vez su deseo de, no de ser escritor, pero sí de escribir, que es lo importante, y estén participando en los talleres actuales y tienen hoy la oportunidad de disfrutar de la lectura de una poeta que estoy seguro que va a ser muy cercana, que tiene, además siempre ha tenido un fuerte compromiso por la cultura, empezando por aquellos que están empezando a escribir, y que además creo que tiene mucho que contar y un enorme interés su obra en conjunto y el libro que presentamos hoy en especial. Bien, pues con ese agradecimiento a UPEX, a la Escuela de Letras de Extremadura, a los asistentes y, por supuesto, a Rosa Lencero, que nos acompaña hoy. Hoy venimos a presentar un libro singular, pero también de una autora singular, lo que, bueno, por otro lado, era casi de esperar. Una autora que tiene, por un lado, una extensa trayectoria como escritora, no solo como poeta, sino también como novelista y también como autora teatral. Creo que también merece la pena destacar del currículo de Rosa, que es muy amplio, su condición de autora transversal o multidisciplinar. Es decir, no es nada infrecuente encontrar a Rosa en cuestiones donde aparece la pintura, donde aparece la escultura, donde aparece la música, que además es un apartado en el que ella especialmente, y con grupos muy importantes, estoy pensando en los hermanos Vargas, por ejemplo, ha estado trabajando. Y a mí personalmente hoy me hace especial ilusión porque Rosa fue directora de la Editora Regional. Y como directora, que tuvo una trayectoria en la que, por ejemplo, me gustaría destacar la creación de dos colecciones muy importantes, que es Tigres de Papel, que además será una colección necesaria y que, gracias a Rosa, la disfrutamos todos, o otra colección transversal muy interesante que es Perspectivas. Y además, porque Rosa, que trabajó infatigablemente, siempre ha sido especialmente cariñosa con todos nosotros, y además conmigo especialmente, y yo eso se lo quiero agradecer y lo llevo siempre conmigo. Y además, Rosa ha publicado ahora en la Editora Regional en una colección un poco diferente al resto. La tengo aquí, no sé si se puede ver, estos cuatro volúmenes que salen ahora pertenecen a una colección que se llama El Pirata. Es una colección que se ha propuesto algo que no deja de tener su dificultad y es acercar la poesía a los jóvenes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es complicado. Es complicado sobre todo si se trata de poesía de algún modo de nuestra tradición. Esta colección, que está coordinada por profesores de la Universidad de Extremadura, por José Rosso y por Ramón Pérez Parejo y por Enrique Barcia. Esta colección, que está ilustrada en el caso de Rosa Vencero, creo que tiene sus poemas, tiene la suerte, igual que los dibujos tienen la suerte de encontrar los poemas, tienen la suerte de acompañarse mutuamente Rosa y Amanda León, una interesantísima ilustradora extremeña. Bien, pues son libros en donde aparecen los autores de dos en dos. Un autor de la tradición y un autor contemporáneo. Rosa, como autora contemporánea, aparece junto con un poeta que, pues aquí ha dado la casualidad, buscada también, de que sea un poeta que ella conoció. Con lo que, de algún modo, genera una especie de pasos comunicantes a la hora de hablar de la tradición literaria extremeña del siglo XX, que es tan atractiva y tan, bueno, todavía, no por descubrir, está más que descubierta, pero sí por leer más y por saber más aún. Y es que en Rosa aparece su antología, El sueño es un espejo, poemas del 91 al 2017, aparece junto a una antología de un poeta al que celebramos su centenario, que es Manuel Pacheco, el pacense Manuel Pacheco, que aparece en esta colección bajo el título de El sol nuestro de cada día, y que en esos vasos comunicantes de los que hablaba, pues hay una relación que me parece interesante entre ambos, al margen de que, como ella contará, tuvieron su vínculo personal, su conocimiento, incluso de alguna manera su magisterio, que yo soy muy amigo de reconocer el magisterio de los que nos han precedido, porque gracias a ellos estamos aquí y sabemos lo que sabemos. Y ese paso comunicante tiene que ver con una condición de la poesía contemporánea, o si queremos mejor, de la poesía española, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que de alguna manera es un rasgo a contracorriente de buena parte de la literatura en general, y es su fuerte apuesta por la humanidad, es decir, por indagar desde la palabra poética en la naturaleza humana en todo aquello que nos hace mejores. Ese rasgo, que verdaderamente sea contracorriente de toda la literatura que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se plantea, como bien dijo Adorno, ¿no? ¿Puede haber literatura después de Auschwitz? Bueno, pues esa apuesta por la humanidad, que es uno de los ejes centrales, y además desde mi punto de vista de los más rescatables y de los más legibles hoy de Manuel Pacheco y lo que lo hace más nuestro contemporáneo, es también la poesía de Rosa Alencero, una poesía que además, en su caso, está atravesada por la sensibilidad hacia lo bello, que también me parece un rasgo importante, es decir, la poesía de Rosa no es infrecuente encontrar la sugerencia a través de una obra de arte, de otro poema, de la belleza de la naturaleza, y esa belleza que la estética le transmite no la queda ahí, no la queda en una torre de marfil, sino que la traslada a nuestra relación. Yo creo que desde ese punto de vista, que además es un rasgo muy de su poesía, también de su obra, estoy pensando, por ejemplo, en su novela sobre la posguerra en Extremadura, es un rasgo muy suyo y creo que además es un rasgo con natural a su carácter, creo que le hace una poesía especialmente apta para que un joven empiece a leer, porque es una poesía que ilumina la realidad y en ese sentido la literatura siempre nos ha acompañado, nos ha iluminado, a veces con una luz blanca y a veces con una luz negra, pero lo cierto es que nos ha acompañado iluminando el camino que tenemos que seguir. Por eso, Rosa, estamos muy agradecidos por tu presencia, porque hayas venido a... Bueno, nos vamos, afortunadamente, estamos rescatando ya, estamos retomando las actividades presenciales, dentro de poco, si no recuerdo mal, es el día 9 de mayo, en Mérida presentará el libro, pero, bueno, hoy tenemos la oportunidad de que aquellos que no están ni cerca ni de Mérida, ni de Cáceres, ni de Badajoz, ni de donde sea, y sin embargo lo quieren acompañarnos, pues puedan oírte. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se siente una poeta? ¿Cómo vive la vida una poeta? Pues además de que me siento muy poeta, me siento privilegiada, privilegiada porque pienso que la varita mágica esa que tiene el destino a veces en sus manos te hace un regalo tan especial como este y te incita a que le regales a los demás ese don con el que tú has nacido o que te ha llegado. Y a mí me gusta sentirme poeta y me gusta ser poeta porque creo que con la poesía traslado mucho de lo que tú has dicho. La hermosura de la vida al mismo tiempo paralela a la realidad que vivimos las personas, ¿no? Y me gusta usar la palabra en la poesía pues para transmitir todo tipo de sensaciones, usar muchas veces como incluso una medicina espiritual lo que vemos y lo que transmitimos, ¿no? Soy feliz siendo poeta, la verdad. Y me ha gustado muchísimo que tú hayas dicho poeta porque cada vez que me dicen poetisa me hace muchísima gracia y me corta un poco el pensamiento, pero soy feliz siendo poeta porque pienso que la poesía es la mejor camisa que llevo puesta sobre el alma. Oye, tú has seleccionado poemas y además en la colección El Pirata los autores seleccionan pensando en el público que van a tener. No es lo mismo, claro, que tú selecciones para un público que para otro. Y tú de repente te has tenido que enfrentar a toda tu obra, seleccionar muy pocos textos porque no es una antología extensa, no lo son porque van ilustrados, porque por la propia maqueta. ¿Cómo te has sentido? ¿Ha sido complicado? ¿Has sufrido o ha sido fácil? Pues mira, no he sufrido. No es que haya sido fácil, Luis, pero tampoco he sufrido porque yo estoy también escritora del mundo infantil y juvenil, ¿no? Entonces, pensando que es una colección muy específica para los jóvenes, para acercar a los jóvenes a la poesía, he procurado escoger aquellos poemas que sean muy plásticos, muy directos y que no les sea nada ajeno ni nada indiferente a la juventud. Y al mismo tiempo, sabiendo que los iban a ilustrar, no conocía yo a Amanda León y le felicito desde aquí porque ha hecho un maridaje, como dirían los cocineros modernos, perfecto entre la poesía y las ilustraciones. He elegido aquellos poemas que al mismo tiempo que he dicho que los jóvenes fueran más cercanos para ellos, que la ilustradora a la que me conocía encontrara una facilidad tremenda para ilustrar los poemas, que no siempre es fácil. Tú lo sabes, muchas veces una poesía no es fácil ilustrarla, no es fácil llevarla al mundo joven. Y me he divertido, me ha costado mi trabajo, como es lógico, pero me he divertido muchísimo y al final me he sentido muy satisfecha con esa selección que he hecho. Sí que he tenido que curgar mucho, y no me gusta esa palabra, pero bueno. Pero al fin he procurado que fueran cercanos a los jóvenes, directos, transmitirles la belleza y la humanidad que tiene la poesía y al mismo tiempo que Amanda captara perfectamente en los versos lo que su pluma, su creación pudiera darle. ¿Por qué no es un primer poema? Para que vayamos alternando. Vale, os voy a leer un primer poema. La verdad, bueno, tengo que felicitaros, tengo que felicitaros, Luis, a la editora regional, primero por haberme llamado para colaborar en esta colección, el pirata, tan maravillosa, con esa filosofía tan necesaria en estos días para la poesía. Y bueno, me siento muy feliz con este libro porque hacía tiempo que no publicaba algo tan maravilloso. Y la verdad es que me encuentro muy contenta, ya se han enterado muchísima gente y me están bombardeando para encontrar el libro, pero los estoy emplazando a todos a las ferias del libro, que es donde debe ser, por la cercanía, porque lo cercano da calor, da cariño, es otra cosa. La palabra parece que te lleva el aliento directamente, ¿no? Pero os voy a leer un poema, un poema de uno de mis libros, es Rosas de agua. Le tengo mucho cariño especialmente a estos poemas porque la mayoría de ellos están escritos desde mi casa de malpartida de Cáceres, que vivo mirando al campo, mirando hacia los barruecos. Hace un momento os decía que con estas lluvias todo mi mar de hierba, que es como se llama el libro del que ha salido este poema. Está esplendorosamente verde, con unos charcos de agua maravillosos. Ya vienen las cigüeñas a comerse los sapitos. Pues esa naturaleza que es parte de nuestra vida, que es la que yo quiero transmitir con la poesía para acercar al hombre a la naturaleza, y la naturaleza al hombre, claro. Pues uno de esos poemas es Rosas de agua. Escucho rumor de lluvia. Frente a mi casa, un niño chapotea en el mar de hierba. Moisés, salvado de las aguas. Sobre un islote de granito el sol restalla. Escuchando el murmullo de las piedras, la lluvia se diluye. En acuarelas añeles, se contemplan las cigüeñas encalladas. Azul el horizonte, esmeralda el suelo. Me recreo avariciosa en la mirada. Mira, tú decías hace un momento, a mí me encanta el arte, igual que la literatura que es mi pasión, ¿no? Pero, pues un día contemplando este mar de hierba de Rafa, vi a unos niños saltando en esos charcos que la lluvia había dejado en mi mar de hierba. Y me recordó totalmente un cuadro, el cuadro de Moisés, salvado de las aguas. Y ahí me surgió el poema, porque al mismo tiempo estaban las cigüeñas picoteando y la naturaleza de un espectáculo maravilloso, precioso. Y ese es el poema. Oye, Rosa, tú al preparar una antología, no solamente has tenido que seleccionar, sabías que tenías no sé cuántos los poemas que fuese y tal, pero además, te has tenido que enfrentar a toda tu obra desde sus orígenes. ¿Te reconocías en aquella poeta inicial? ¿Sigues siendo esa misma voz o ha cambiado mucho? ¿O tú te notas otra poeta? Bueno, son nuestros hijos que van creciendo. No se parecen nada cuando eran pequeños a cuando ya son adultos. La poesía es prácticamente para mí esa combinación. Los poemas de los principios muchas veces te asombran de que sean tus propios poemas, pero son tus creaciones. Vas madurando con el tiempo, las nuevas lecturas te van formando, la forma de ver la vida, que ya la vas viendo con otros ojos, los sentimientos que se van forjando de otra manera. Este vaivén que llevamos a diario nos va transformando también como personas. Y en el poeta todas esas transformaciones se reflejan también en sus obras, se reflejan en sus poesías, en sus maneras de expresarlo, en la visión que va bien, que va siendo de otra manera. Cada vez vamos cambiando el color de la mirada, ¿no? Y sí que esos primeros libros que yo escribí, como por ejemplo Comandantes de Turia, El Galo Bolibundo, que eran muy clásicos, ya es distinto. Ahora, actualmente escribo una poesía más ras de tierra. No puedo olvidar mis orígenes ni mis cimientos, puesto que tengo los pies en ellos, pero sí que vamos depurando, vamos depurando el lenguaje, vamos creando una cierta economía a la hora de escribir un poema. La mirada es totalmente distinta y quizás es esa madurez que va dejando otro pozo nuevo. Y cuando retomamos lo de detrás, entre que nos asombramos, nos enorgullecemos, pero ya no volveríamos a escribir otra vez así. Pero ese es el devenir, es la vida. Pues tienes razón que es verdad que uno es y no es al mismo tiempo. Igual que cuando te ves en una foto, sabes que hay rasgos que siguen siendo los tuyos y sin embargo ya no eres ese mismo, pero sí lo eres. Luego también es verdad que nosotros como autores, o los autores se reconocen en rasgos que nosotros los lectores no adivinamos a la primera. Hay como algo secreto, una especie como de, entre comillas, masonería de la literatura que hace que tú sepas que estás ahí y los demás no nos demos cuenta. Uno de otros rasgos que yo quería preguntarte, porque siempre me ha parecido muy constante, es tu admiración por el mundo clásico. Para ti el mundo clásico ha sido no motivo de poemas, sino motivo de libros. A mí siempre como lector me parecía, por ejemplo, que Galo Moribundo era un título que en una época en la que no existía lo interactivo era muy interactivo, porque yo sin querer pensaba en esa famosa escultura. Entonces, ¿cuál es esa huella que tú tienes del mundo clásico y que has trasladado tanto a la literatura? Sí, efectivamente. Siempre he sido una enamorada del mundo clásico, sobre todo cuando estaba estudiando la carrera Geografía e Historia. Me apasionaba el arte, me apasionaba descubrir y veía que en el mundo de la escultura, la arquitectura y la pintura, había mucha materia para la poesía. No sé, será por haber, aunque no de nacimiento, ser emeritense y haber vivido en un mundo clásico, siempre rodeada de ese clasicismo, desde el mismo colegio donde estudié, que estaba mirando al que fue primitivamente el Museo de Mérida. Todo eso siempre a mí me ha ido forjando un gusto por el mundo clásico y veía que a mi poesía le iba muy bien ese estilo y que a la gente le transmitía también poesía y ese gusto por el clasicismo. Y lógicamente, el Galo Moribundo, como amante de Trudia, usaba la escucha de esos personajes de la cultura clásica para hacer una transmutación de lo que era mi pensamiento, mi manera de ver, de vivir y lo que era la poesía. Esos son, aunque sigan siendo etapas, me sigue fascinando ese mundo. De hecho, en este libro hay algunos poemas, de algunos voy a leer, que todavía tienen ese corte clásico, pero ya son poemas de ahora, más actuales, más directos, totalmente. ¿Cómo vamos a leer otro poema? Vale, y bueno, siempre además la poesía clásica me ha encantado, hasta de los contemporáneos clásicos, como eran los poetas griegos, Seferis, Kabafis, que ha sido para mí una escuela inagotable. Venga, voy a leeros otro poema hablando de este estilo, precisamente. Uno que escribí, no voy a decir a qué ciudad se menciona porque se va a saber de inmediato de este título. No, no. Norba Caesarina, está clarísimo. Mi nombre es Erenia Severa. Mis pasos retumbaron por estas losas, donde el oro del tiempo es polvo, que se esparce en luz de rojo. Orba Caesarina, flor aromada de recuerdos dulces como uvas maduras. Cada piedra de la ciudad muestra la heredad de los siglos como si fuera limpia, poderosos y de perfiles donde la historia batalla con titánicos resurgimientos. Erenia fui, por estos foros y murallas, atravesé pórticos y gasté monedas mientras el imperio se extendía por Hispania. Ahora, ahora, soy un nombre inscrito, apenas visible, lacerada con lluvia y escarcha de muertos. Si me buscas, hallarás en la orilla del tiempo el rostro de Cáceres, la joven ciudad que habitas. Hermosa muchacha, cautiva de secretos, con una copa de luz en la mano, la eternidad. Y le explico. Norba Erenia, Erenia Severa, es el nombre de una romana que aparece en una inscripción funeraria en una fachada de una casa antigua de Cáceres. Apenas se ve la inscripción porque ya está erosionada por el tiempo, como es lógico. Pero cuando yo descubrí esa lápida funeraria, ya sabéis que tanto en Mérida como en Cáceres, como en todas las ciudades, se han usado como para construir todo lo anterior, han salido de material, se ha reciclado en las casas, en las fachadas, en las paredes. Y cuando yo descubrí esa inscripción de la que había sido una mujer romana, que lógicamente se ha preservado por haberse usado arquitectónicamente esa lápida funeraria, fue lo que me inspiró a mí el poema. Y bueno, lo disfruté muchísimo escribiendo porque ya sabes tú que los escritores, los poetas, parece que nos transformamos totalmente cuando escribimos, ¿no? Él se apodera de nosotros, ese duende, o sea, lo que sea de mí, se apoderó herenia. Y bueno, este es su poema para ella, con lo cual me encanta porque ayudo a eternizarla, a eternizarla un poco más. Qué bien. En el ratito que llegamos hablando, se te ha escapado dos veces, has dicho, escritora, poeta, escritora, que tiene su encanto por eso de con qué género se identifica uno, y es verdad que a ti te identificamos sobre todo como poeta. Pero, por ejemplo, cuando yo leí La Paz del Lobo, tu novela, era una novela muy de narradora. Es decir, sí, había una poeta de etas, pero no caías en esa falta de pulso que suelen tener los poetas cuando escriben novelas. La tuya tenía un pulso narrativo potente. Sin embargo, no ha sido un camino que tú hayas seguido mucho. Sí, literatura infantil y juvenil, sí, pero narradora de adultos no, autora de teatro de adultos menos también. Tú tienes en tus proyectos, más que en tus proyectos, en tu programa de escritora, ¿tienes esa perspectiva de género o surgió y surgió? Bueno, aquello surgió. Aquello surgió porque era como, llevaba muchísimo tiempo como queriendo cumplir un deseo, un deseo de escribir una novela de la intrahistoria extremeña sobre la pobreza. Pero tampoco quería hacerlo al clásico estilo de las novelas de ese género, por decirlo de alguna manera, aunque no sea un género en realidad. Entonces, aquello fue algo puntual, porque no me veo como novelista, como narradora novelista, no me veo. Me encuentro muy cómoda escribiendo relatos, relatos breves, para adultos o relatos breves, cuentos para los jóvenes o los niños, ¿no? En el mundo del relato sí que me encuentro muy cómoda, porque a mí me gusta ser muy directa y muy rápida. Y en una novela puede ser directa, pero no puede ser rápida. Y aunque sé que es un poco más complicado condensar en un relato toda una historia, lógicamente, ¿no? Con toda su urdimbre, su trama y tal, tal, tal. Pero no me veo yo... Y lo he intentado y tengo ahí medio abandonado un proyecto que me recome muchísimas veces, ¿no? Pero no me veo yo como narradora novelista. Me cuesta porque me ataría muchísimo y no me gusta atarme tanto. Sin embargo, admiro la novela, admiro el mundo de los novelistas, lo admiro, me apasiona, como es lógico. Soy, además de escritora o poeta, soy una lectora empedernida y enfebrecida totalmente. Para mí un libro es el alimento mágico necesario e imprescindible a diario. Claro. Pues, hablando de alimentos que tú has conocido y has frecuentado, tu libro aparece junto con el de un poeta, este es el libro, así, que es Manuel Pacheco, al que tú has tratado mucho en vida y tengo la impresión de que después, con esa especie de metensicosis que ocurre en la literatura solo, pues, por tu lectura y, además, no vamos a ocultarlo, porque tu marido, Antonio Vidas Camarasa, por eso Antonio Vidas Camarasa, nombrado por el propio Pacheco al vacío de su espíritu, si no me equivoco, lo tenéis muy presente y, de hecho, afortunadamente nos hemos encontrado varias veces, seguramente nos encontraremos más, a hilo de este centenario un poco raro en el sentido de que la pandemia ha estirado todo. Pero, bueno, lo cierto es que, para decir juntos, que yo creo que es una buena pareja de baile y quería preguntarte por tu recuerdo, tu recuerdo personal, pero también por tu recuerdo literario de Pacheco. Bueno, exactamente. Mi recuerdo de Manuel Pacheco, pues, se remonta cuando yo tendría unos 12 o 13 años aproximadamente. Y pasa una cosa que nosotros compartíamos a una persona, Luis Álvarez Lencero, era primo hermano de mi abuelo Guillermo Lencero, de mi abuelo paterno, ¿no? Y compartíamos esa, antes de que yo dijera que quería ser poeta y quería ser escritora, entonces yo había conocido a Manolo en varias ocasiones, en Badajoz, en Mérida, sobre todo en Mérida. En Badajoz era muy pequeña, fue posterior, bastante posterior, ¿no? Entonces yo ya empecé a escribir poesía, a Manolo le empezó a hacer gracia, en el sentido de que, como si yo fuera a llevar la senda de Luis Álvarez Lencero, que somos dos personas totalmente distintas, como es lógico, ¿no? Y nuestra amistad comenzó ahí, cuando yo a partir de los 18 años ya empecé a dar a conocer mi mundo poético, a escribir, recuerda aquel famoso 67 que tenía el periódico, ahí empecé a escribir yo mis primeros poemas, ¿no? En las revistas de las barriadas y tal, y ya empecé a salir a recitar con ellos. Entonces era curioso porque yo iba de la mano de Manolo Pacheco y la otra mano entrañable, que era de Jesús, delegado Palombo. Que me querían muchísimo y yo los quería muchísimo y era para ellos una niña, una niña. Y prácticamente fui la primera chica, no iba a decir mujer porque era muy joven, que se llevaban de la mano para recitar por muchos sitios, muchos barrios, muchos pueblos, que yo no sabía ni dónde estaban en el mapa de Extremadura, sinceramente, pero me recogían en la puerta de mi casa y yo me iba. Y fue esa manera de meterme en el mundo de la literatura a través de sus manos. Y yo los he añorado mucho. A lo largo del tiempo, con Jesús un poco menos, pero ya seguí manteniendo una relación muy estrecha con Manuel Pacheco, totalmente. Y gracias a Manuel Pacheco conocí yo a Antonio de las Camarasa. hace ya pues 27 o 28 años, imagínate cómo pasa el tiempo. Gracias a él lo conocí porque yo daba un recital en el Centro de Educación Permanente de Adultos de Mérida al que estaba invitado como poeta estrella Manuel Pacheco. Entonces yo que conocía de oídas a Antonio, pues me lo presentó y ahí pues nos lió, nos lió y nos casó. Y bueno, entonces, yo por Manuel Pacheco pues siento una privilegio, me encanta su poesía. Hemos sufrido la preparación de su obra porque se convirtió en una, de su obra completa, se convirtió en un poeta muy exigente, cosa que no había sido nunca, Manolo. Nunca. Y bueno, trabajaron él y Antonio una barbaridad, una barbaridad. Y por eso estoy tan feliz y os agradezco que me hayáis puesto de pareja de baile con Manolo Pacheco. Evidentemente, muchas gracias. Me gusta mucho oíros cuando habláis de esta relación porque, primero porque creo que hay que escribir, con todos los autores que hablo siempre digo, ¿escribe un diario o escribe, si son mayores, escribe tus memorias? Porque luego, esa constelación de textos van a ser la historia de literatura en Extremadura. Y la historia de esa literatura de los 70 y 80 es una historia también de mucha hermandad. Entonces, creo que merece la pena que se rescate y que no se pierdan esas memorias. A ti te tengo que decir que escribas un diario porque a los jóvenes digo que escribáis un diario, pero a los mayores le pedimos ¿por qué no leemos un poema de Pacheco para que los que nos acompañan recuerden o conozcan la obra de un poeta tan singular? Me parece maravilloso. Vamos a leer uno que a mí me ha gustado siempre mucho, mucho, mucho. Evidentemente es una oración. Una oración que sigue siendo oración del día. Lógicamente, habéis comenzado con El sol nuestro de cada día. El título que ha sido maravilloso. El sol nuestro de cada día que no se nuble hoy y que brille más que nunca para que canten los pájaros del cielo, los pájaros de la mujer y los pájaros del hombre. Cinten los harapos de ese pobre de pedir limosna, los pies de ese niño descalzo y los pechos de esa muchacha. El sol nuestro de cada día que no se nuble hoy para que se calienten las manos de todos los hombres y no se muerdan en el odio del frío, en las noches sombrías de las guerras. El sol nuestro de cada día que no se apague nunca. Poeta preciosa. Es un poema muy bonito. El título que venía no podía ser de otra manera. Una cosa que le pasa a Pacheco es que creo que todas las literaturas eso lo decía Borges. Incluso la literatura más pequeña tenía su quijote y contenía todas las literaturas de la historia. En el caso de literatura en Extremadura, que fue una parte de literatura en español, no hay más que hablar, pero sin embargo, y con muchos autores interesantes, incluso muchos autores todavía rescatables, en esa colección que tú conoces se llama Rescate, todavía queda mucho por rescatar, ¿verdad? Pero hay veces que un autor tiene como que cargar sobre sus espaldas una tarea mayor. De alguna manera, Pacheco, yo creo que asume una tarea importante, es decir, él asume una parte de su realismo que le llega y que él además metaboliza muy bien y asume una parte de la literatura, no, a veces usamos palabras que sabemos que no son las correctas, pero parece que nos entendemos, que puede ser la literatura comprometida. Comprometida en su caso no tanto política como humanamente. Y él llena una buena parte de la literatura desde la posguerra hasta el siglo, que empieza nuestro siglo, casi, ¿verdad? Asumiendo mucho, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas tú esa concepción poética de Pacheco? Sí, tienes totalmente razón en lo que ha dicho. Pacheco, aunque se le ha querido clasificar siempre de una manera y que lo han quedado como en un pastillo, que era un poeta social, poeta de lo prometido, Pacheco era un poeta humanamente real con la vida, con el momento que le tocó, con lo que vivió, que vivió una etapa muy dura y muy cruda y con su mundo actual que seguía siendo duro y crudo, evidentemente. No hay nada más que meterse en sus poemas, en sus poesías, en el vocabulario y en el lenguaje que usa para ver cómo escribía y qué era lo que sentía. Y además, cuando recitaba incluso esos poemas, le salía el torrente de la poesía del alma. A veces era como una locomotora recitando, porque no le cabía por la boca todo lo que tenía que decir en ese torrente de sentimientos. Y yo creo que todavía está todo todavía en el mundo actual de la poesía lo que escribía Pacheco. De hecho, si me dejas que lea otro poema de Pacheco, cómo este poema es que es de hoy en día, es como si fuera fresquito de este momento. Lo escribió en aquella época y sigue siendo totalmente actual. Os lo voy a leer. Ya veréis cómo va a decir mucho, porque da la sensación de que la vida, aunque sea cíclica, te da la sensación de que la vida no cambia. Esto no, como si ya no pudiéramos decir nunca me bañaré dos veces en mi agua. Es que parece que sí, que lo seguimos haciendo, ¿no? Es, todavía no se ha ido todo el humo. Todavía están las sombras ocultando la libertad de España. Todavía está el hombre con sus naves haciendo payasadas en el cielo y el cáncer en la tierra comiéndose a la gente. Todavía el amor está dormido, dormida la amapola, el alba y las palomas. Todavía está el hombre jugando con los átomos y envenenando el aire que nos respira. Todavía se pudren los niños, se matan los hombres y la abadosa del odio mancha el campo del alma. Todavía está Dios en las iglesias, todavía está todo, todavía. José, es un poema excelente, la verdad. Es excelente y es de hoy, de hoy, de hoy. No es que yo no quiera que vayamos a Marte, a descubrir y evidentemente, pero no se acaba el cáncer en la tierra. El cáncer sigue comiéndose a la gente, el odio, la guerra, todo, 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 las sombras que son todavía como planean sobre el futuro de las personas. Además, Pacheco como poeta, por ejemplo, titulaba muy bien y algunos de los versos, como los que has leído ahora, los finales, son versos para citar, son versos de alguna manera casi aforísticos, ¿verdad? Donde hay un conocimiento detrás. Yo quería preguntar cuál es la época en la que Pacheco se siente más a gusto en la literatura. Es decir, Pacheco atraviesa muchas etapas, atraviesa una primera en la que, es verdad que Extremadura era todavía un poco, para otros autores, estaban todavía en esa estela lejanísima del modernismo y del postromanticismo que fíjate si estaban así las cosas como son. Luego está esta poesía en la que Delgado Balondo participa un poco entre el arraigo y el desarraigo que es como el marbete que se suele utilizar para hablar de la literatura de posguerra, la poesía sobre todo. Luego él efectivamente atraviesa esa etapa de la poesía, tú has dicho social, efectivamente social, comprometida, en la que él efectivamente no encuadra ahí aunque tenga elementos y luego ya llega hasta una etapa que yo creo que tengo la impresión de que fue muy activa y muy viva que es la de la transición porque pasaban muchas cosas en Extremadura. ¿Dónde se sintió él más entendido y más a gusto? Sí, tal vez esto último que acabas de decir en la época de la transición que como su propio nombre indica era un tránsito de una sociedad a otra sociedad en la que variaba tanto todo y en la que se tenían tantas esperanzas en el futuro y en el porvenir de toda la sociedad extremeña española etcétera etcétera sí que se sintió muy a gusto a él y los años posteriores también porque además tenía una producción literaria muy extensa y muy muy densa ¿no? Quizás donde Manolo perdió un poco el hilo y la fortaleza de su espíritu posiblemente fue en sus últimos cinco o diez últimos años que ya se sentía cansado se sentía un poco del hilo se daba cuenta que se repetía incluso mucho y eso a él le molestaba cuando se daba cuenta por eso cuando como he comentado antes cuando hizo con Antonio la poesía completa le dio por revisar le dio por por cambiar que debe haber variantes de sus poemas a cantidad porque como una fiebre poética para como un hedonismo aunque no sea exactamente esa palabra para darle a su poesía otra otra pátina más moderna más actual ¿no? era además un lector que leía muchísimo y a los jóvenes poetas extremeños a todos nos ha leído mucho muchísimo y ha aprendido muchísimo entonces digamos que él quería limpiar pulir arreglar fijar como un canon para cuando él faltase que es prácticamente lo que hizo aunque por desgracia no pudo verlo no pudo verlo en vida pero sí que de la transición hacia acá él se sentía muchísimo más cómodo porque ya notaba además cierta libertad para el lenguaje cierta libertad para la expresión y Pacheco era un hombre que necesitaba muchísima libertad porque si no se comía por dentro sí es verdad su poesía es una especie de grito permanente por la libertad es verdad que no lo he dicho antes y tenía que haberlo señalado que Antonio Vidas Camarasas es el autor tanto de la poesía completa como de la poesía completa que merece la pena no solamente por la obra de Pacheco sino por lo escrupulosamente editado que está lo riguroso que es y oye es para quitarse el sombrero ¿verdad? Rosa como tengo que hacerte dos preguntas dobles te invito a leer un poema tuyo para saltar a la siguiente sección a ver pues mira voy a leer un poema que ya de estos últimos poemas del libro que son prácticamente como un juego como un juego de un juego como jugar con la poesía jugar con la poesía jugar con la con la geografía con los paisajes todo eso viajes de locura lido de tarquilla pico en moto etruscos apretados entre sal y arena antonio y bocacho caballos alados de terracota cortan el viento de la colina plante lanza piedras volcánicas con los ojos cerrados espanta demonios terroríficos de carretera petrarca y yo en el hipogeo vemos pasar punetas de perfil negro con rayas rojas y blancas somos del circo gritamos alegres venimos de un banquete muertos de felicidad y orvieto fresco su padicoce con laurel y orégano nos manchan las manos epigrafía para esgraciar en la demoria os cuento porque es un juego este poema habíamos ido a Italia me había encargado a mí el museo Artium de Vitoria un recital de poesía grecolatina y nos fuimos a Italia a prepararlo teníamos entonces una caravana y en la caravana llevábamos una moto entonces nos recorríamos todos los paisajes etruscos en la moto llevando en la moto pues los libros de Dante Petrarca y Boccaccio entonces cuando veíamos un paisaje de esas colinas maravillosas de la Torquana cuando veíamos un paisaje espectacular o veíamos una ciudad donde había ruinas etruscas nos parábamos hacíamos nuestro tonto particular leyendo a Dante o a Boccaccio y además comíamos muchísimos mejillones con el vino de orvieto fresco y es ese juego ese juego lo que yo he querido trasladar era un viaje serio pero que nos lo tomábamos con una alegría tremenda porque estábamos en la zona de los etruscos que todos son enterramientos de túmulos funerarios de muerte y lo que quería yo era contraponer la vida la vida la alegría de la vida con cierta alegría de la muerte que expresaban los etruscos en sus esculturas y ese es el juego de este poema fantástico verdad que los etruscos tienen ese misterio casi mágico verdad en ese bueno ese legado ese legado misterioso que lo hace por otro lado tan literario tan literario rosa estamos en la escuela de letras es decir muchas de las personas que nos están viendo y que están convocadas quieren iniciarse en la escritura no necesariamente como he dicho antes para ser escritores pero si por por el gusto y el deseo de poder contar expresarse entonces siempre hacemos una pregunta sobre el taller es decir como es tu escritura en el taller como que notas tomas como lo haces como lo escribes cuando en fin comentanos un poco como es ese como es la autora por dentro un poco la autora por dentro y un poco su método de trabajo bueno yo para trabajar cuando voy a escribir yo obviamente necesito mi espacio mi espacio solitario mi espacio aislado cómodo y y necesito una tranquilidad mental que a veces con la risa de la vida no las tenemos entonces siempre le aconsejo a las personas que van a que van a escribir que sobre todo muchísima tranquilidad no tengan nunca miedo a un papel en blanco a quedarse en blanco nunca porque escribir y reescribir leer y releer es fundamental fundamental totalmente y no soy muy metódica porque el método me aburriría entonces soy a lo mejor un poco libre o un poco anártica escribiendo aunque retome y vuelva a retomar y a la gente que empieza a escribir siempre se lo digo antes de escribir leer leer muchísimo porque la lectura te abre totalmente a cómo trabajan y cómo han actuado otros autores te abren a otro a un mundo riquísimo de lenguaje y de un caulario incluso te regalan y te prestan imágenes y no partimos de la nada tú creo que lo has dicho al principio no partimos de la nada partimos de otras personas ¿no? y bueno y si tenemos al lado una persona que nos ayude a leer y asesorarnos pues me parece genial pero yo no soy muy metódica lo mismo a veces me hago un planteamiento de cómo escribir que luego lo voy abandonando y voy a mi libro al medrío cuando escribí la novela sí que fue muy metódica porque era es una novela coral los personajes y necesitaba una ficha por personaje pues para darle dotarles de una identidad y de una psicología particular a cada uno ¿no? y ubicarlos en un en un sitio concreto y moverlos con cierta con cierto rigor y con y con armonía ¿no? pero la poesía para los que somos poetas la poesía no tiene método la poesía tiene sentimiento tiene corazón y tiene sustento yo a veces estoy haciendo la comida que soy ama de casa y trabajadora y de repente me viene una inspiración de un poema y tengo que dejar lo que estoy haciendo en la cocina y tengo que ir rápidamente aunque sea anotar ese espojo ese espojo me imagino como haría Miguel Ángel cuando estaba haciendo una escultura un espojo y luego salía el David genial ¿no? pues más o menos esto yo ahora tengo que decir que me encanta la gente nueva siempre me ha gustado y siempre he estado al lado de las personas que han empezado el mundo de la literatura siempre me ha gustado porque una frase una máxima mía es que aquí cabemos todos entonces tenemos que ayudarnos y me gusta ayudar a la gente que empieza me gusta ayudarles a corregir sus textos que lo hago muchísimo me gusta animarlos apoyarlos que no me fallezcan y que bueno el mundo de la literatura y de la escritura tampoco es un camino de rosas pero tampoco todas las rosas tienen espinas ¿me entendéis? fenomenal como nos queda ya poco rato y quiero hacerte alguna pregunta más te propongo que leas un poema de Pacheco para que entendemos y terminemos con uno de Pacheco y luego te hago un par de preguntas comprometidas vale 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 a ver a ver otro de Pacheco este me gusta también por permiso el que propio que propio está el paisaje con el árbol el sol el agua y la casita que propio el bodegón con la perdiz que propia la vasija que propio está el juez cuando condena que propio está el poeta cuando rima que propio está el tirano con el pueblo que propio el hombre sembrador de hijos y la mujer que al mundo multiplicar que propio está el cadáver del mucho la imagen en el templo y el púlpito en la iglesia que propio está el soldado en el desfile el discurso en la boca del político y la reja en las manos del progreso que propio está el obrero en el tornillo la silla en la visita la mano en el saludo la boca en el halago y que propia en el suelo la rodilla que fríamente propio está lo propio ahogando el aire y propio de la vida que bueno y que juego con esa expresión popular de que propio verdad muy bien oye pues la pregunta te voy a hacer una pregunta doble una que tiene que ver con Pacheco y otra que tiene que ver contigo evidentemente Pacheco no es diferente es lo mismo pero diferente ¿qué falta por publicar de Pacheco? por Pacheco faltaría publicar muchísimo por una razón porque la poesía completa de Pacheco en realidad es un efidismo porque la poesía de Pacheco estará siempre 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 incompleta porque porque era un hombre excesivamente generoso Pacheco escribía un poema por todo si te encontraba a ti por la por la calle debajo de un árbol con una sombra maravillosa te escribía un poema sobre la conversación tan estupenda que habíais tenido debajo de esa fresca sombra te escribía un poema y te lo mandaba y él no se lo guardaba y hacía muchísima gente muchísima gente no solo de Badajoz sino de toda Extremadura y de muchos sitios de España tienen poemas inéditos de Pacheco unos más logrados otros menos logrados pero al ser un poeta tan extremamente generoso y tener una facilidad poética organte porque era como una catarata escribiendo pues yo te diría que sería imposible tener todo lo completo de todo imposible ¿y qué proyectos tiene Rosa Alencero? ¿en qué está trabajando? ¿qué vas a publicar pronto? bueno pues mira pájaros en la cabeza tengo muchos sobre todo mirlos que son los pájaros que tengo aquí alrededor de mi casa como te dije tengo una por decirlo así una novela de hace mil años que me cuesta muchísimo trabajo meterme en esa arquitectura porque me gusta más lo breve y tal sigo escribiendo pequeños poemas pequeños poemas muy esenciales y luego como antes he comentado me gusta mucho ayudar a la gente que empieza a escribir y ayudo mucho a la gente que me pide corregir sus textos sus manuscritos hace muy poco y mando un saludo a una escritora de novela histórica emeritense Maribel Carvajal a la que he tenido la suerte de corregirle su último manuscrito y ha quedado la sexta finalista en un premio nacional de novela histórica sí, sí, sí me encanta ahora también estoy leyendo para corregir unos relatos de una chiquita de aquí de 19 años que escribe texto breve ¿por qué? porque me gusta apoyar y me gusta estar y no me cuesta trabajo y lo hago con muchísimo gusto tarde un día o tarde 28 lo hago ¿por qué? porque tenemos que ayudarnos y me gusta entonces muchas veces mis propios proyectos están muy aparcados porque tampoco me importa Luis así yo estoy al carpe diem claramente el carpe diem Luis está bien que es muy clásico además muy tuyo totalmente bueno se nos quedan muchas cosas por preguntar tanto de tus experiencias tus experiencias con otras con otras artes que has tenido muchas como tus encuentros con clubes de lectura tu toda tu vivencia como activista como cuando dirigiste el plan de fuente de lectura en fin muchas cosas pero que vamos a dejarlas para cuando nos veamos en directo invitamos a los que nos siguen a alguna de las ferias de libros en la que estaremos con con estos libros que creo que que además no son libros solamente juveniles están pensados para el público juvenil pero creo que cualquier lector puede disfrutar y que además un libro ilustrado siempre es la oportunidad simplemente de disfrutar solo de lo que estás viendo de las páginas incluso sin nada más que dejar reposar la mirada pues el sueño es un espejo podemos escoger dos mil novecientos noventa y uno dos mil diecisiete de Rosa Lencero y el son nuestro de cada día de Manuel Pacheco son los dos libros que hemos presentado esta tarde estamos muy muy agradecidos Rosa por tu palabra por tu alegría con nosotros y porque también tú sabes que para nosotros para la editora tú eres editora y estamos muy muy a gusto y con Amanda León por supuesto como ilustradora por supuesto y a todos los que nos han seguido le damos las gracias continúa el el programa de la Escuela de Letras en mayo nos volveremos a ver con otras novedades y bueno pues creo que merece la pena recordar que comienzan muchas actividades literarias presenciales comienzan no solo ferias del libro hay actos hay lecturas en fin mañana es el día del libro que por eso pusimos hoy la nosotros todos los jueves o muchos jueves venimos celebrando presentaciones y pensamos que tú eras muy a propósito para el día del libro entonces pues feliz día del libro creo que es lo que merece la pena decir hoy feliz día del libro a todos muchas gracias a vosotros gracias gracias pues